Muy buenas noches a toda la familia boliviana. Les habla el doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud. Hoy viernes 24 de julio, compartimos con ustedes el reporte número 131 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Astoras 21. Reportamos hoy 1.204 nuevos casos positivos que corresponden a 330 La Paz, 258 Cochabamba, 190 Santa Cruz, 119 Potosí, 83 Benin, 71 Chukisaca, 51 Oruro, 51 Pando y 51 Tarija. Con estos datos, el total acumulado asciende a 66.456 casos distribuidos de la siguiente manera. Beni, 5.276 Chukisaca, 1.807 Cochabamba, 7.305 La Paz, 12.273 Oruro, 2.557 Pando, 1.362 Potosí, 1.385 Santa Cruz, 31.846 y Tarija 2.645 Y Tarija 2.645 Registramos un total de 64.886 casos descartados que corresponden a Beni 3.449 Chukisaca 4.605 Cochabamba 8.574 La Paz 16.583 Oruro 2.499 Pando 971 Potosí 2.780 Santa Cruz 21.944 Tarija 3.481 Asimismo, lamentamos comunicar hoy 66 fallecidos 22 La Paz 17 Santa Cruz 14 Cochabamba 8 Chukisaca 3 Pando 1 Beni y 1 Tarija Haciendo total acumulado de 2.473 Por otra parte Contabilizamos en total 20.614 pacientes recuperados A nivel nacional Beni 207 Chukisaca 280 Cochabamba 1784 La Paz 907 Oruro 406 Pando 135 Potosí 192 Santa Cruz 16.452 Tarija 251 Los casos sospechosos Suman hoy 12.703 Mismos que en las próximas horas Serán confirmados O descartados Por el laboratorio A continuación Mostraremos a ustedes Un gráfico Donde vemos La afección Por Actividad laboral Y vemos Entonces En este gráfico Que Los más afectados Son El personal De salud Los servidores Públicos Y privados Ya que estos Dos grupos Son donde más Falecidos Podemos encontrar Por el COVID Entonces Tenemos Personal de salud 22% Rentista 12% Ama de casa De estudiantes 16% Militares Y policías 4% Servidores Públicos Y privados 26% Comerciantes Y transportistas 19% Esto nos hace ver Entonces Que la actividad Laboral Que se ha Flexibilizado Está posibilitando Una mayor Transmisión De casos Y por ello Recomendamos Que las personas Que entran En esta Flexibilización Cumplan Las medidas Del uso De barbijo El lavado De manos La desinfección De los calzados Al llegar a casa Y todas las medidas De prevención Yo Considero también Que es muy importante El utilizar Adecuadamente Los medios De control Como es El barbijo Y Las gafas De protección Para Evitar Que el virus Está Ahora Quedándose En el aire Por 20 minutos O más Y esta es la manera De protegerse Muchas gracias Dios bendiga Bolivia